Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a tu canal de Benji y sus amigos. Estoy aquí con el buen Drupi. Oigan, ¿se acuerdan de Nico, Yuli, Negrita y Wolfi? Fíjense que me mandaron un video y no sé si se acuerden cómo lo rescatamos. Les voy a poner aquí unos cachitos de cómo lo rescatamos para refrescarles la memoria. Ven, chiquito. Ven. Es el que me preocupa, su pata está muy inflamada. Eso, chiquito. Está atropellado. Se me hace que está quebrada su pata. Ven, chiquito. Ya le di de comer suficiente, por eso ya no quiere. Me gustaría llevármelo. Ven, chiquito. Mira si se deja agarrar. ¿Quieres que te cure? ¿Quieres que te lleve para que te curen? Ven, chiquito. Se deja, híjole. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Mira, ahí va. ¿Qué pasó, chiquito? No trae pulguitos ni nada. Se va a meter a traer la patita muy, muy, muy mal. Un tercer algo. Tranquila, tranquila. No me muerdas. Miren, amigos, es solo un bebé. Pero miren su condición. Está muy mal. Está muy mal herido este perrito. Y como verán, tiene una infección en los ojos también. Y miren. Tiene mucha sarna. Está muy avanzado. Yo no sé quién tiene el corazón para abandonar esto. ¿Cómo está debajo? Peloncito. Pero lo que más tiene feo son sus orejitas. Tiene un poco de garrapatas. Aquí está. Y bueno, pues, ya hablé con el Dr. Luis. A ver si me lo puede recibir ahorita para ponerle un antibiótico y darle un baño medicado. Es un bebé. Vamos a ver su edad. Ay, chiquito. Yo creo que tiene unos 3, 4 meses. Yo me pregunto, ¿qué hace un perro en medio de la carretera bien campante? Voy a intentar darle de comer para sacarlo de la carretera. Está asustado, pero miren, ya se salió de la carretera, que es lo que yo quería. Entonces la voy a servir por aquí. Y creo que está en una rampita. Está fuera de la carretera. Y no se ve muy delgado. No sé. No sé si es de por aquí o no. Miren, si tuviera mucha hambre ya se iba a acercar. Me voy a alejar. Me voy a alejar. Y por aquí sí hay ranchos. De hecho hay un sembradío de aquel lado. Y yo creo que se fue. Se va caminando por el medio de la... De la... Y ahí vienen carros de todos lados. Ven, chiquito. Vente. Miren, vuelvo manejando un poquito rápido. Pero ahí va el perro. Iba atrás de esa camioneta. Entonces el de la camioneta aceleró. Y el perro va atrás de él. Ya no sabe qué hacer el pobre animal. No me tengo miedo, ¿eh? No me tengo miedo, ¿eh? Mira. ¡Suscríbete! 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 Ustedes lo esperen qué hacer Bien Tranquilla 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 No me gusta lo mismo ¿Puedo hacer algo como ya? ¿Ya lo hace 30 minutos, Andres? Ay, qué bonita eres Ay, nequita Una patita Ay, qué bonita Y bueno, verlos así Y rescatarlos de esa manera Fue difícil rehabilitarlos Sobre todo la historia de Wolfie y la de Nico Fueron las más difíciles Bueno, no, la historia de Julie también La única que no venía con traumas era negrita Pero sus historias son Pues historias tristes Historias crueles de la vida real Pero historias con final feliz Hoy están muy bien, me acaban de mandar un video ¿Me acompañan a verlo? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay qué reina tan linda! Que yo soy la reina de mi mamá Los juguetes de Nico. Los juguetes de Nico. Nico, ven papi, ven mi amor, ven, Nico, ven, no te gusta la cámara? Nico? 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 Gracias por ver el video 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 Venga pues, vamos pues, trémonos ¿Qué mamá? Calor Y bueno, como los vieron en el video, pues están muy bien Muchísimas gracias a la señora Livia A la familia Brady por recibirlos Por hacerlos parte de su familia Por cuidarlos y por hacer muy bien su trabajo Como verán los perros Son súper educados, viven dentro y fuera de la casa Y están súper bien adaptados Son una manada excelente Muchas gracias familia Brady Por adoptar a los cuatro Y gracias por ver el video Acuérdate de suscribirte que es gratis También puedes compartir estos videos Para llegar a más personas Comprometidas con los animalitos Gracias por todo Y nos vemos en una aventura más De Benji y sus amigos